Cuéntanos por favor, ¿por qué elegiste el arte como camino de tu vida? ¿Por qué? Bueno, incluso podría decirte que no tuve oportunidad de seleccionarlo y cuando tuve, salí al mundo como un ser racional, se me presentó el arte. Lo conocí y no pensé en ninguna otra variante. De modo que más bien yo creo que el arte me visitó y me tomó en sus manos. Afortunadamente me dejé llevar por este ex mundo maravilloso. Lo que he hecho es, lo primero que comprendí es que debí estudiar. Estudiar mucho para hacerle fiel al arte. Y entonces en eso voy a andar todavía. Gracias. ¿Cómo pasó que llegaste a la museo acá? Y pues hasta aquí dos seis años. Sí. Buscando conocimiento. Me gradué primeramente en la Academia de Arte de Santiago de Cuba, José Joaquín Tejada. Luego en la Escuela Nacional de Arte en Navarra. También me gradué. Tenía la idea de ya comenzar mi trabajo profesional como artista, pero me ofrecieron una beca para directamente poder graduarme en la Habana y venir a la Unión Soviética. Y acepté. A pesar de que tenía ya muchas ganas de comenzar mi aventura profesional. Pero me pareció que era una oportunidad muy grande venir a estudiar a la Academia de Arte de Cuba. Y dije que sí. Y entonces yo creo que fue acertada después. Haber venido a pasar un poco de frío, pero a aprender mucho. ¿Y cómo ha cambiado ahora San Petersburgo, después de tantos años? La esencia está. Sigue siendo una ciudad encantadora. En la ciudad yo la siento muy femenina. Es como muy linda. Estoy titulada. Ahora como más iluminada, fue más lejos. Y la veo más linda. A pesar de... 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 Nosotros sabemos un poco el arte como Paráño en Cuba. No hay mucha presencia de la Academia. ¿Cómo es? ¿Cómo podría... en las palabras? ¿Qué pasa ahora con arte como Paráño en Cuba? Es muy fuerte. Es muy variado. Es muy diverso. Es un movimiento que siempre ha sido así, por suerte. Mucha actividad. Mucha experimentación. Mucha búsqueda. Mucho intercambio. Entre nosotros mismos en Cuba y también con el mundo exterior de Cuba. O sea, en el extranjero, como decimos. Hay mucha... una gran actividad. O sea, hay muchas exposiciones. El público es muy bueno. O sea, hay muchas... constantemente inauguraciones de nuevos proyectos. de manera que yo lo calificaría como de mucha salud. Es muy buena salud. Una pregunta. ¿Y cuál es el interés que hay en Rusia hacia el arte latinoamericano en su conjunto? ¿Nota usted un interés fuerte? No sé, como en otros lugares. ¿Hay un interés especial desde Rusia al arte latinoamericano? Yo creo que en Rusia, quizás por los... debe haber una gran avidez por ver qué pasa en el mundo exterior en el arte. Porque aquí se produjo un estancamiento indiscutible muy fuerte después de los años 20. Entonces, lógicamente, el arte siguió sus cursos, sus procesos de transformación en el mundo europeo, latinoamericano, en Cuba. Y especialmente en Latinoamérica siempre ha habido mucho movimiento creativo. Y me parece muy lógico que exista ese interés por ver qué está pasando en otras partes del mundo. Y creo que eso para bien. Eso habla de la... de la... conciencia de la necesidad del intercambio de la apertura en cuanto a la información. Es imprescindible para los procesos de creación. De manera que creo que sí, que ese interés existe. Y es por eso la necesidad de esa búsqueda. Y última pregunta. Nosotros somos un centro hispano, un centro del español, que la primera misión tiene como insidianza del español. ¿Cómo... qué opina? ¿Cómo es ahora el valor del español en el mundo? ¿Qué piensa usted de esto en otros países? ¿Si ve que hay mucho más hispanohablantes que de otras misiones de otras sesiones? Sí, para... para orgullo mío, en mi idioma, en el mundo... Yo creo que está como de moda también. Hay muchas personas que quieren aprender español. Creo que ha influido mucho todo... Latinoamérica, todo el mundo hispano. No español, específicamente. Que unido a todo el movimiento de España, pues se convierte en una gran... Digamos, zona del mundo que... Donde ocurren muchas cosas. Donde hay zonas muy bellas, paisajes, cosas que ver, historias. Y resulta un idioma también adecuado para la música, muy musical, pienso yo. Me gusta, me gusta ese idioma. Y me parece que... Y me alegra mucho ver que aquí también hay ese movimiento, ese interés por el conocer el idioma español. Es clarísimo. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos ya hablar con la gente que estudia.